¿Por qué no quiso hacerlo? Eso no iban a leer el jurado, no iba a leer ese tipo de... Claro, los mandó a leer, ¿no? No iban, sí, claro, no iban a leer eso, no se ha leído eso en nuestra audiencia. Pero yo creo que ha sido un cálculo político de Carlos de Mesa. Yo pienso que es por ganarse amistades en Estados Unidos, él no va a declarar. Susana, creo que Juan Patricio se queda corto, ya se queda corto en el relato y creo que hay que expresarlo al pueblo de Bolivia. A Carlos de Mesa se le pidió por favor que sea testigo, se le mandó notas escritas. Juan Patricio estuvo horas y horas ante sala esperando a Carlos Mesa para decirle, mandamos a los abogados para que hablen con ellos, para que hablen con su abogado. Él me mandó a pedir a mí el video de Sucre que había declarado, para allanar todo. Nosotros le proporcionamos el video, hicimos todo. Lo que no hicimos es increparlo públicamente, porque no queríamos que esto se convierta en una cuestión... se ingrese en la pugna política partidaria. No quisimos exponerlo así. Lo cuidaron. Lo cuidamos, pero él no respondió la gentileza de ninguna forma. Lo cuidaron con la mejor intención. Con la mejor intención. Hasta que llegara a la Florida. Claro, pero ahora hay que decir las cosas con su nombre. Carlos de Mesa es simple y llanamente cobarde. No quiso ir a dar la cara en los Estados Unidos frente a Sánchez de Lozada y Sánchez Versailles. Pongámoslo así. Hicimos esfuerzos hasta el final. Ya cuando el proceso estaba avanzado, ellos habían mandado el video y su libro, eso no servía para nada. No servía. Pedimos a los abogados de Estados Unidos que se contacten con Carlos Mesa. Que hablen con el abogado de Carlos Mesa. Y él nos dijo que, bueno, a lo mejor siempre podía, pero ya en abril pasó. No en marzo. O sea, abril era demasiado tarde. O sea, él puso fecha para el juicio. Sí, sí. Y no argumento. Perdón, Rogelio, te hago una preguntita en el medio. No fue Carlos Alarcón, su abogado, el que le hace el trabajo público ahora a Carlos Mesa, más o menos como Erick Foronda se lo hace a Sánchez de Lozada, el que dijo, ya declaró en Sucre y con esa declaración es suficiente, vamos a mandar esa declaración y con eso acaba. Él dijo así y lo puso en el memorial que firmó Carlos Mesa. Y él, dijeron eso, no nos dijeron que iban a actuar de esa forma. Lo conocimos apenas unos días antes del inicio del juicio, cuando habían mandado directamente al juzgado. Y el juzgado, el juez en ese tema de control de tiempo, nos pasó cuando ya era un poco, estábamos casi prácticamente en off-site, y nos enteramos de eso. Y nos llamaba la atención de que un abogado que no conozca las leyes de los Estados Unidos haya realizado eso. Es más, precautelando, precautelando el hecho de que pudiera no querer confrontar a Sánchez de Lozada y Sánchez de Versailles. Inclusive nosotros habíamos visto la posibilidad de que haga una declaración aquí, en Bolivia, y que se lo grabe por video. Y se envía eso. Y claro que, obviamente, había una formalidad, tenía que ser una declaración jurada, ante una autoridad reconocida. ¿Y sobre esa posibilidad qué argumentó Mesa y qué argumentó Alarcón? No hubo argumentos. O sea, y eso también resulta indignante. Nunca se terminaron a hablar con las víctimas. Les hicieron hacer antesala y antesala y antesala, y nota y nota y no hubo respuesta. ¿Cuántas veces usted fue a buscar a Carlos Mesa? Yo llegué a su oficina unas seis veces. Le dejé dos notas, tratando de ubicarlo, porque como es un personaje que tal vez lo buscan mucho, tratamos de ir temprano y lo esperamos en la puerta. Llega, lo encontramos y le decimos por qué estamos ahí, ¿no? Pero él nunca llegaba. Nos encontrábamos con su secretaria, la secretaria nos decía, bueno, no tiene tiempo, que no lo ha considerado. Bueno, otra nota más y otro día más. Bueno, que hasta que al final, como dice el doctor, nos hemos enterado de que ya había enviado su revista, su libro, bueno, y algunas cosas más, que no nos han ayudado, pero... ¿Él nunca habló con usted? No, para nada, para nada. ¿Nunca lo recibió? No, nunca. Por eso, a ninguno. Hemos sido toda la directiva que conformamos nosotros. Me han preguntado si tengo o no el valor de matar, y yo dije que no. ¿Y eso está grabado? Es decir, dejó claro que en el gobierno de Goni hubo un plan de matar, porque si yo soy el vicepresidente y me dicen, yo me han preguntado si tengo el valor de matar, y yo digo que no, es que ¿quién se lo ha preguntado? ¿No es cierto? ¿Por qué se aleja de ese gobierno? Eso está claramente expresado en su texto, es así. ¿Crees que si Mesa hubiera dicho simplemente esta frase, simplemente esa frase que he citado textualmente, el fallo del juez hubiera sido distinto? El gran problema de Carlos Mesa es que no mira de frente, porque está demasiado preocupado por mirarse el ombligo. Y en esa medida, él no encara las cosas, es su estilo político. ¿Qué tal si Carlos Mesa iba hasta Estados Unidos, con toda la valentía que correspondía al haber dicho lo que dijo, llevaba esa grabación, la mostraba y repetía, se reafirmaba sobre esa declaración en el juicio. Yo creo que el juicio tenía otro destino. Pero no, no le pidamos a Carlos Mesa que sea valiente, que sea determinado, porque Carlos Mesa no es así. El juez manifestaba que quería ver un plan, un plan de la masacre, un plan probablemente firmado por Sánchez de los Ades, Sánchez de los Ades, y ocurre que eso no hay. En los procesos de graves violaciones de derechos humanos, los que se cometen masacres, o se han cometido, difícilmente se ha mostrado que había planes de esa naturaleza. Se lo hace, se prueba eso en función de lo que se llama prueba indiciaria, que nosotros lo presentamos, ¿no? O sea, presentamos la declaración como de Víctor Hugo Canelas, que dijo que en determinado momento su análisis de ellos interno en el MDR, en la cúpula, en cierto círculo de poder, era que iban a tener que provocar la muerte, la represión militar y la muerte para vencer a la protesta social. De ahí, nuevamente, la importancia de que alguien dentro del gabinete, alguien cercano, alguien como el vicepresidente, por ejemplo, haga una declaración. Es decir, el resto de las declaraciones no servían. Eran importantes, y todos había que verlas concatenadas, porque además teníamos notas que ordenaban la movilización militar firmadas por Sánchez de los Ades, como capitán general. Pero obviamente estas notas nunca dicen, pues, y no solamente pasa en este caso, sino en multitud de casos en el mundo, no dicen, vayan a matar. Utilizan eufemismos como, use la fuerza necesaria, ¿no? Ese tipo de cosas. Así pasaba, inclusive, en el tema del genocidio provocado en la Alemania nazi. Ni siquiera ahí había órdenes expresas de matar, había simplemente órdenes genéricas, ¿no? Y en este caso teníamos esas órdenes. Pero sí, adicional a esa prueba, sin lugar a dudas que el testimonio de Carlos Mesa habría sido fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!